Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Blanco Calderón. El día de hoy quiero hablarles sobre Roberto Bolaño, un autor conocidísimo, toda una referencia de la literatura latinoamericana con un impacto global indiscutible. Se trata de uno de mis autores de cabeceras, de los que más me marcó cuando era un joven lector y que todavía, ya a mis casi 42 años, me sigue acompañando. Roberto Bolaño murió el 15 de julio de 2003, es decir, se están cumpliendo exactamente 20 años de su muy temprana muerte, de su muy temprano fallecimiento. Lamentablemente Bolaño obtuvo un verdadero reconocimiento prácticamente en los últimos años de su vida. Es en el año 1998, con su novela, a mi parecer la mejor de sus novelas, Los detectives salvajes, cuando obtuvo el premio Heralde de novela, que tuvo un primer gran reconocimiento. Al año siguiente, en 1999, va a ganar con Los detectives salvajes el premio de novela Rómulo Gallegos y va a suponer entonces su primer verdadero momento de consagración. A partir de entonces, Los detectives salvajes va a empezar su andadura entre los lectores, entre los críticos, entre los escritores, hasta adquirir un verdadero estatus de obra de culto, de obra de referencia. La fama de Bolaño en vida apenas le va a durar cinco años, porque en el año 2003, como comencé diciendo, falleció. Entonces, después de este primer momento de consagración, va a venir la verdadera consagración indiscutible e internacional, que lamentablemente va a ser póstuma. Esto tiene que ver con, sobre todo, la publicación, en el año 2004, de su otra obra maestra 2666, una novela de más de mil páginas, que está inacabada, no pudo concluir verdaderamente, y que narra en clave ficcional ese espantoso episodio de la historia mexicana, que son los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez. En el año 2008, finalmente, 2666, es traducida y publicada en los Estados Unidos. Ofra Winfrey llegó a leer unas galeradas y lo promocionó. Ya Bolaño contaba con avales como el de Susan Sontag y después el de Patty Smith, lo cual contribuyó muchísimo a convertirse en una figura de la cultura pop estadounidense muy, muy importante. Pero la publicación en Estados Unidos de 2666 fue un verdadero boom, fue una verdadera fiebre de Bolaño. Vendió más de 100.000 ejemplares, populares, obtuvo el premio del Círculo Nacional de los Críticos en el año 2009 y supuso, sí, ya su consagración, no sólo en el ámbito hispano, sino a través de los Estados Unidos a nivel global. En la consagración póstuma de Roberto Bolaño en los Estados Unidos, tuvo que ver también que su perfil como escritor, lo que se sabe de su vida, calzaba muy bien con las expectativas del público norteamericano. Roberto Bolaño, a diferencia de los grandes autores del boom, fue alguien que durante buena parte de su vida, ya como adulto, permaneció prácticamente inédito, viviendo en unas condiciones, yo no sé si de pobreza, pero aunque él decía que sí, pobre como una rata, ¿no? Pero unas condiciones de precariedad tremendas. Además, Roberto Bolaño, que había nacido en Chile, que había emigrado después a México y que finalmente emigró a España, contaba con un periplo de vida que parecía una especie de road movie que recogía los últimos estertores de esa época latinoamericana marcada por las dictaduras, marcada por el exilio, marcada por el surgimiento de la juventud como nuevo actor social. De hecho, Bolaño, su vida y su literatura, en alguna medida parecían ser un poco las de un miembro más de la generación bit. Por supuesto, todas estas mistificaciones continuaron abonando la leyenda de Roberto Bolaño. Ahora bien, ¿cuáles, ya esto desde un punto de vista personal, creo yo que son algunos de los grandes aportes de la obra de Roberto Bolaño? Fíjense que yo creo que Roberto Bolaño es un autor, por una parte, muy vinculado al legado de Borges, es decir, a una literatura que habla de la literatura, a una literatura con poemas, cuentos y novelas protagonizados por poetas, por novelistas y por cuentistas, por escritores, que explica que sea una referencia muy importante dentro del propio circuito literario. Sin embargo, Roberto Bolaño no se conformó con construir una visión romántica del mundo de la literatura. Yo creo que su propia experiencia, marcada por el exilio, por la precariedad, por el anonimato, por los rechazos editoriales, forjó en él un carácter muy ácido, muy independiente y muy mordaz, y que lo llevó quizás a dar el paso de dar una visión del mundo literario en el cual la literatura era también un campo de batalla para la cíclica guerra entre el bien y el mal. De hecho, esta tensión entre la visión romántica y la visión dantesca del mundo literario, creo que concentra buena parte de los temas de su novela y el impacto de su narrativa. Y a partir de ahí, yo creo que, entre muchas otras cosas, uno puede identificar dos tipos de personajes protagónicos en sus novelas. Por una parte está lo que yo llamaría la figura del poeta Asesino, como se puede ver en una novela, una joya que es Estrella Distante, con la figura de este poeta, entre comillas, Carlos Vieder, que era un piloto de las Fuerzas Aéreas Chilenas bajo la dictadura de Pinochet, que asesinaba a muchachas y luego escribía poemas con su aeronave, escritos con el humo de los aviones. O, por ejemplo, en Nocturno de Chile, donde la figura del sacerdote y del crítico literario también aparece como una especie de funcionario cultural al servicio del fascismo. Bueno, por supuesto está la literatura nazi en América, esa antología ficticia de escritores nazis de América Latina, que es una maravilla. Y digamos que hay este tipo de obras que establecen un vínculo fundamental y además muy realista entre el mundo cultural, el mundo literario y los totalitarismos. Por otra parte, trayendo o arrastrando la atención de la visión romántica de la literatura, está un tipo de personaje que es el matón lánguido. El matón lánguido es como alguien en los detectives salvajes caracteriza o define al personaje Arturo Belano, que es una especie de alter ego del propio Roberto Bolaño. Este matón lánguido sería una especie de joven poeta que se atreve, que es valiente, que arriesga la vida por defender al prójimo. Tiene una especie de tristeza gaucha y es lo que lo hace a un mismo tiempo muy frágil y muy amenazador. Otro elemento importante tiene que ver con sus lecturas, tiene que ver con la galaxia de escritores que él, por su apreciación a través de textos críticos o porque los convirtió en personajes de sus obras, terminó ayudando, en algunos casos a descubrir, en otros a popularizar. Pienso, por ejemplo, en el caso principalísimo del poeta mexicano Mario Santiago Papasquiaro, que es el referente real de su personaje Ulises Lima en Los detectives salvajes. Mario Santiago Papasquiaro fue su gran amigo de la época mexicana de Bolaño, cuando eran unos jóvenes vanguardistas, un poco patoteros, un poco escandalosos, que se reunían en este grupo literario, insisto, de vanguardia, llamados los infrarrealistas. También, por ejemplo, ayudó a popularizar a escritores de culto como Pedro Lemebel o Antonio Di Benedetto. A Pedro Lemebel a través de una crónica y a Antonio Di Benedetto en ese famoso cuento de Bolaño titulado Sensini. Otros autores que aparecen allí es, por supuesto, el poeta Enrique Lynch o Nicanor Parra, referencias, por supuesto, muy conocidas en el ámbito latinoamericano, pero que, insisto, Bolaño, al incorporarlos en su marco de referencia, creo que contribuyó muchísimo a su popularidad. Incluso Bolaño terminó mitificando, transformando en leyendas a escritores que nunca llegaron a publicar nada, como el caso de la poeta uruguaya Alcira Suss, que es el trasunto real de su personaje Auxilio Lacouture, la protagonista de esa pequeña obra maestra que es Amuleto, donde se cuenta la historia de esta mujer que permaneció encerrada en uno de los baños de la UNAM durante la ocupación militar de la Universidad de México y que terminó convertida en una especie de involuntario símbolo de resistencia. Si ustedes quieren conocer la historia bellísima, muy triste y fascinante de Alcira Suss, les recomiendo que vean el documental que se titula precisamente Alcira, lo pueden encontrar en filmín, que realizó su sobrino, uno de sus sobrinos, Agustín Fernández Gavar. Es de verdad un documento maravilloso, que tiene valor en sí mismo por el personaje que fue Alcira Suss, pero que habla también, en una clave importante, del impacto enorme que tuvo Roberto Bolaño para instalar, imponer, difundir su propio marco de referencias literarias y culturales. Entonces, aprovechemos este aniversario de la muerte de Bolaño, los 20 años de su fallecimiento, para releerlo, revisitarlo, comentarlo, criticarlo. Yo estoy seguro que todo este tipo de disputas alrededor de su obra, de su figura, no serían del todo de su desagrado. Bueno, como siempre, si me han acompañado hasta aquí, no me queda sino agradecerles y recordarles que, por favor, por favor, suscríbanse al canal. Si les gustó el video, denle like y activen la campanita. Hasta la próxima. ¡Gracias!